hola que tal todos aquí les hablo en el cogecho y estamos en lo que hay chelan y veamos cómo se nos da la partida del día de hoy a ver qué tenemos por aquí bloquecillos para construir directamente hacia nuestros contrincantes necesito una espada por favor y en esta parte que hay que no me toquen los los bichos por favor no me toquen los bichos feos vamos bien esto de momento no me estoy tocando nada para lo normal ok esto me lo quedo vamos por aquí a ver qué tenemos la monoma por favor para que para que y esta cosa que odio muchísimo que no me gusta para nada y aquí hay un último look y a ver el look y de la salvación bueno ahí está pues nada chicos voy a tener que hacerme yo mis propias cositas y de ahí nos vamos directamente a matar gente si no así no puedo ir por acá me llevo esto perfecto ahora sí los pantaloncillos y la espada bien bonita y aquí un poquito de comida listo ahí estamos ya vamos más o menos preparados y va a tirar el lo del fuego este señor pero parece que se va a ir ok ponemos un poquito ojo que le tocó aquí lo del diamante pero el pico él lo tiene ojo señor bájese de ahí listo muy bien vamos a por él listo a su caso quería huir lo intentó ok esto por acá me quedo con su manzana eh automatic power esto me va a servir bastante y su manzanita aquí perfecto necesito picar un poquito esto espero que no me venga nadie por favor que no me venga nadie porque necesito la armadura ahí está necesito la armadura para pelear contra la gente a ver rapidito 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 perfecto no ha venido nadie vamos y tengo solo siete me falta solo uno para la pechera me falta unito más por favor quiero unito más no hay bueno pues nada a ver bueno vamos a matar gente no nos queda otra vamos a ver si este señor llega a tener un diamantico ahí que me sirva bien bueno se cae ojo otro más por acá vamos su casa perfecto no me vaya a venir el lobo bien 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 vamos tranquilitos allá si que hay uno que tiene pechera de diamante ojo a ver a ver a ver espérate si pongo esto aquí y esto aquí y luego uno listo lo que quería vamos a hacer una cosita quiero craftearme cositas antes de que ujo he visto a uno ahí super mega chatado pero super super mega chatado míralo ahí está dios mío que chatada que chatada como se lo mata ese lo tiene toda la armadura chatada lo has visto lolas que ni se acerque que ni se acerque ok a este habrá que hacerle algún tipo de lío porque hay que tirarlo o sea no se va a poder van a crearle la automática wow cuidado eh con este con este tengo que hacer algo para poder matarlo ahí al instante rapidito no sé que habrá hecho este señor para poder estar tan chatado cuidado aquí que me podría caer no para qué sabes para qué pero ese lo que sí se va a caer a ver tengo que hacer algo contra este vamos uff 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 casi casi te tiro crack ahora sí a su casa listo a su casa del chatado uff me queda uno no me digas que va a ser el que tenía la pechera pues no me queda otra vamos a enfrentarle está aquí ¿no? cuidado cercherita y esto algo salgo bien bueno 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 quiero huir quiero huir quiero huir vamos vamos listo pues muertísimo chicos ¿cuántos kills nos llevamos? 5 bueno es muy habitual esto de que nos llevemos 5 kills pero bueno vamos a por la siguiente partida vamos a por la siguiente partida y veamos cómo se nos da a ver qué tenemos por aquí tenemos un shield perfectísimo apenas comenzar para ir directamente a por ellos a aquel señor le ha tocado un automatic bow ya me están disparando no sé quién no, no, espera no me están disparando tengo el mundo corrupto ¿no? ah no bien menos mal tener el mundo corrupto es mucho peor ok tenemos esto aquí esto aquí tengo esto de hecho me podría ir directamente con el hacha aunque el que me ha disparado me ha roto la me ha roto la mesa de crafte así que vamos a tener que hacer nosotras porque necesito la pecherita de amante ahí estamos esto lo jugo por acá perfecto y ahí está me voy a ir directamente con hacha mira si en serio te la vas a jugar así pues sí mira ahí me la he jugado como todo un crack ahí estamos ¿tú no te la juegas crack? dime miren me encierra me logra encerrar el crook pero no sabe que yo tengo esto hola crack bueno me pone eso a ver ¿no quieres que te mate? lo voy a hacer igual ya está huyendo de Nico Hex ¿no? sí sí huyendo de Nico Hex es que me ha dado la kill me ha dado la kill a ver sí me ha dado la kill pues bueno él lo ha decidido mira le voy a dar la kill porque es un crack de hecho ok no hay más gente aquí creo que no por allá no hay más pues entonces tendré que irme al medio aquí este es cofre explosivo vamos directamente al medio me va a quedar otra tengo que ir a buscar la gente allá hay uno que tiene el pantaloncito chetado ojo hay dos que tienen el pantaloncito chetado mucho cuidadito con ellos ojo la chica con espada venga perfecto ya está tengo lo que quería la espayta ahora con esto me enfrento a cualquiera aquí hay mucha gente en esta zona hay muchísima gente esto me puede servir de hecho también espérate que me voy a poner la varita ahí estamos espera espera 2 1 ya está a ver huye huye listo su casa otro menos cuidado que aquí hay un men que está subiendo lo más alto del todo no sé qué quiere hacer bueno romper el lucky pensé que iba a cambiar a ver sigamos buscando más gente más víctimas chicos había visto los otros dos que estaban con el pantaloncito ahí está lo he visto los he visto bueno al menos el que tiene el pantalon sabes es el más importante para mí ahí está señor voy a por usted venga ya quedó huyeo bien ok usted señor lleva lag lleva un poquito de lag usted señor un poquito de lag en su juego un poquito de juego en su lag ahí estamos mira 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 cómo quiere venir el rapiñero a su casa listo bien ya tenemos como cinco kills las habituales de siempre y ahora me falta uno y seguramente va a morir solo ¿sabes? porque solo me llevo aquí cinco kills ahí estamos me llevo esto y esto aquí perfectísimo un espadito de fuego por si acaso ay dios ahora lo estoy viendo he visto al señor este tiene el automatic bow ya pero no va nada chetado eso es un problema señor venga 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 aquí eso es muy bien perfecto ha venido directamente hacia su muerte y me ha dado la kills ahora sacamos seis pues vamos a por la siguiente chicos estamos yendo a top vamos a por la siguiente partida y veamos si me puedo ir a por este bloque bien perfecto a ver ojo bueno me han dado para chetarme un poquito más necesitaría madera a ver si esto me da un bloque de madera no me da un bloque de madera bueno no importa después voy a subir por ahí si es que tengo bloques perfectísimo ya tengo la espadita que es lo que quiero mmm necesito bloquecillos para subir hasta allá arriba porque quiero chetarme la espadita que puede ser lo mejor de lo mejor con esto ya que una vez que tengo la espada ya me puedo hacer lo que viene siendo la pecherita y tengo el lobito ahí estamos señor lobito que separadito ahí y esta espada me la quedo ok bueno me han tocado un montonazo de espadas me voy a hacer un poquitillo de comida y nos vamos hacia arriba perfecto con todo esto también voy a ir haciendo la pechera estaré unos cuantos bloquezacos para irme directamente porque no me ha tocado nada en los loquis así que bueno nada de bloques lo que tengo es simplemente esto que no me sirve de nada ok eso básicamente es un lucky trampa para el que no lo sepa el que el enemigo que venga a romperlo le va a explotar en toda la cara ok rompemos todo esto básicamente para poder subirme a la mesa de crafteo y poder tener la espada de filo 1 que la verdad que es bastante bastante chetaita creo que se puede subir para acá vamos justo me va por acá muy bien ojo que me quiere tirar el otro señor vamos aquí aquí perfecto ya está ya voy chetado usted me intentaba tirar señor me intentaba tirar quiero saberlo porque estoy creyendo que sí estoy pensando que sí usted me quería tirar pues yo voy a por usted ahora cuidado que voy a intentar tirar otra vez vamos perfecto un poquito más si no la contaba a ver tengo 10 justo para hacerme un patalón perfecto bien llevamos bastante bastante necesitados voy a dejar al otro señor ahí atrás me voy a encargar de este primero esta señorita siento mucho pero a su casita muy bien primera víctima quien más quiere morir quien más quiere morir por allá los estoy viendo ojo pecherita chetadita esto sí que me gusta a mí venga venga vamos bien si me viene el gato esto puede ser un problema su gato es un problema la verdad no me está persiguiendo perfecto los gatillos aquí sí que son un problema y me han dejado medio corazón eso es un peligro también a ver que tenía de que pasión este que me sirva nada la verdad arco aquí perfecto esto me sirve y nada más no tenía muchas flechas como para tener un automatic boat pero no lo tenía no tenía un hacha tenía un hacha sí perfecto hacemos así va a ir a por aquel señor que ya me está molestando bien siga disparando siga, siga, siga siga, siga siga, siga usted no pare muy bien tome esto ojo aquí viene aquí viene aquí viene aquí viene aquí viene bien este sí que viene chetado vamos muerto perfecto lol y ese ¿de dónde salió ese? cuidado vino acá se cae se cae se cae perfecto se ha caído y justo me dejó la pechera bien y me dan la kill a mí ¿sabes? me dan la kill a mí muy bien perfecto ojo hay uno aquí arriba hay uno aquí arriba me lo están indicando los animalitos mira 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 muerto a su casa ok esperemos que se nos quite el veneno perfecto bueno esto no me sirve nada a mí ok por aquí no hay nadie por aquí no hay nadie necesito se me puede ir un poquito de las manos a ver ¿cómo le hacemos? tengo el automático ¿cómo le pongo el automático? espérate ¿cómo le hago? ¿cómo le hago? ¿cómo le hago? es que o sea si me voy con el grappling se me puede pasar un poco me puedo ir al vacío este no es el grappling me la juego chicos me la juego ya está ahí estamos bien a su casa listo listo me queda uno bien me la juego bastante ahí me queda solo uno chicos no es este que está por acá no sé por qué la chica dijo lobby o creo que es la chica sí es la chica ¿no? sí ah claro bueno supongo que habrá puesto barra lobby y se habrá equivocado es que hay algunos que te dicen sabes vamos al lobby y vamos a hablar bien claro tú y yo a ver a todo esto ¿dónde está el señor que queda? ¿dónde estará el señorcito que queda? que tengo ganas de matarlo ya tengo unas ganitas de matarlo y quiero quitarme las ganas ¿dónde está? a ver vamos a ir rompiendo el luke porque también necesito este lo que viene siendo la brújula para encontrarlo no voy a hacer que me sea un camperito lo estoy viendo ya está lo he visto no estaba cambiando en ningún momento simplemente se ha quedado a hacerse sus cosas ¿por qué? ¿por qué me haces tardar tanto? ¿dónde estabas? te he buscado mil años esto no va a funcionar ¿no? no, no, no ¿qué he hecho? lo he puesto justo ahí ahí está para quemarme directamente para que vea que estoy ante él mira ven destruyeme la vida pues voy a tener que esperar que se me cargue el automatic bow porque si no esto va a molestar bueno al menos ya lo tenemos aquí chicos es lo que importa yo también puedo hacer una jugada esta creo ¿te vas a morir igual? venga te voy a matar yo listo chicos nos llevamos 6 kills con una especie de campero extraño que bueno no sé si no sabía jugar o qué pero bueno lo dejamos hasta aquí nada más chicos esta partida ha durado un poquito más que las anteriores pero bueno ha sido por el chico este que no se no se terminaba de equipar o no sé qué estaba haciendo ahí pero bueno hasta aquí nada más lo dejo ya saben que si les gustó les haría mucho un like y un par de sus amigos y que se suscriban y que se suscriban al canal que no sé vocalizar que se suscriban al canal para más que Luke y Iceman en Minecraft así que abriendo este último cubelet vamos a dejarlo hasta aquí nada más chicos y oh ¿qué es esto? ¿un hat? bueno no me gustan los hat hasta aquí nos lo dejo chicos y nos vemos en la próxima hasta luego